Hoy pasaron por corte cuatro acusados de asaltar y robar a dos mujeres en la playa. En este asalto estuvo involucrada una pistola Taser. Nara Rosa nos explica. Fue precisamente aquí en este estacionamiento público del 7300 de Harding Avenue que las víctimas fueron asaltadas. Una de ellas estaba sentada en su auto, la otra estaba parada justamente afuera cuando ocurrió lo inesperado. A Normarie de Jesús se le acusa de asaltar a dos mujeres y de dispararle con una pistola Taser en el cuello a una de ellas, mientras su cómplice, Braulio Abel Durán Columna, le arrebataba una cartera con un mini iPad en su interior. No imagínese, eso me da miedo. Tengo que tomar más precaución. Ahora me va a hacer pensar, no creo que me gustaría que me quiera la noche si algo así pasó. La policía dice que los dos acusados no actuaron solos. Otros dos individuos participaron en el atraco. Según los investigadores, John Ellis Echavarría fue cómplice, al igual que Keon Glanton, que iba al volante del vehículo involucrado en el robo. Los dos se presentaron hoy ante una jueza. Este último dijo a la magistrada que fue golpeado por un policía y no recordaba ningún robo. Los cuatro asaltantes se dieron a la fuga en un auto Nissan Gris, que luego embistió a un patrullero al ser descubierto en la zona de la 103 calle del noreste y la cuarta avenida. Más tarde, las autoridades siguieron el vehículo hasta el 1040 noreste de la quinta calle. Allí arrestaron a los cuatro implicados. Tanto la pistola Taser como las pertenencias de las víctimas fueron encontradas en el automóvil de los asaltantes. En cuanto a la mujer que recibió los disparos eléctricos, bueno, pues ella fue llevada al hospital Montesinaí para ser examinada. Reportando desde Miami Beach, Nara Rosa. Ahora regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!